Boyacá ya vive digital, para que todos recorramos el mundo sin salir de nuestros municipios y las oportunidades toquen a la puerta. Para que aprendamos y nos divirtamos en familia teniendo la tecnología a nuestro alcance y los estudiantes visiten los museos más importantes desde el salón de clase. Cuando se vive digital, se vive mejor. Por eso Boyacá ya vive digital.